Hola amigos de VisionDeportivaMax.com, estamos nuevamente en El Ojo de Ruacán y hoy vamos a entrevistar a Arim Solares y Alejandro Zarco. Nos hemos probado muy fuerte, ha sido una semana muy intensa, entrenando dos veces, pegándonos, acostumbrándonos a lo que van a ser los juegos. Es una combinación, es una combinación entre las personalidades del coach, del Pompis y de Lluis. Lluis nos está imprimiendo intensidad, correr más, correr más, estar más movidos todo el tiempo. Mucha responsabilidad, tenemos que sacar los cuatro, tenemos que sacar todos los que podamos. Tenemos una obligación con la gente. Pues el sistema es diferente, cada quien trae su filosofía y hay que adecuarnos a lo que él quiere y yo creo que estamos contentos con lo que nos pide y esperamos seguir trabajando para ir mejorando. Sí, claro que sí, muy importante, yo creo que aquí definimos para entrar o no a los play-offs, yo creo que son cuatro partidos muy importantes, no hay que apreciar al rival, ellos también vienen con todo, ellos también tienen posibilidad y yo creo que van a ser muy buenos encuentros. Bueno y esas fueron las entrevistas que les trajimos el día de hoy y recuerden venir a apoyar al equipo de casa. ¡Gracias!